El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo haber evitado un ataque a una instalación de defensa en la región de Samara, en el suroeste de Rusia, según lo que ha informado la agencia estatal de noticias RIA. También citó al FSB, es decir, al Servicio Federal de Seguridad, diciendo que un residente de Samara había preparado un ataque a una instalación del complejo militar industrial por orden de una organización pro-ucraniana. Para llevar a cabo el plan criminal, el sospechoso seleccionó los lugares del crimen, los inspeccionó y ensambló dispositivos incendiarios caseros, según han citado las fuentes de inteligencia.